Hola mis amigos de Facebook y YouTube, ahora les voy a mostrar cómo está quedando mi Marvel Superhéroes Arcades. Bueno, por acá tenemos el título, el cartel de la máquina, que ya está terminado, eso ya lo mostramos anteriormente. La pantalla LCD también, palancas y botones también todas terminadas. Acá del lado izquierdo de la máquina tenemos el primer explotter que está terminado, con todos los personajes del Marvel Superhéroes. Y ahora el lado izquierdo, perdón, el lado derecho de la máquina. Ahí está. Aquí tenemos a Capitán América, Doctor Doom. Ahora el hombre araña se ve de este lado, que del otro lado no se veía, se le cortaba la mano creo yo. Ah sí, acá quedó la mano visible del hombre araña. Bueno, acá está el fichero. Y acá atrás tenemos, todo como se ve por dentro, el cablerío. Ese es el Pandora X, donde están todas las ROM. Y ahí arriba tengo la lamparita LED, que ilumina el cartel delantero. El título del Arcades. Bueno, espero que les guste el video, espero ver like, comentarios, y suscribanse al canal. Así que bueno, si quieren seguir viendo más novedades, ya saben dónde tienen que tocar. En el botoncito dice suscribir. Bueno, nos vemos. Chau chau.